Encuentro en la ciudad de Buenos Aires por el día del militante, en el día previo, y si hablamos de militante, no podemos dejar de lado a uno de los principales impulsores de lo que es la economía popular, y vaya si lo ha militado y lo sigue militando duramente, Presidente, Leo Duva, ¿cómo te va? Presidente de Gestara, por cierto. Nacho, buenas tardes acá en el evento, esperando este premio, reconocimiento, que en realidad es parte de la vida que uno elige, y que los compañeros y compañeras nos estén dando, no a mí, sino a toda la organización, que los trabajadores y trabajadores que hemos luchado mucho estos cuatro años, militamos un modelo económico, imaginate lo que nos fue para nosotros cuatro años, pero podemos decir que llega un fin de esta etapa y nuestras cooperativas todas abiertas, trabajando sin pérdida de trabajo, con un contexto obviamente muy difícil, pero bueno, para nosotros esto es una gran alegría y abre lo que se viene, ¿no? Digo, con esta idea de volver a pensarnos en el mundo del trabajo, en la producción, en el desarrollo, en la inclusión, en la distribución, que son todas palabras que nosotros las practicamos todos los días, y que era el proyecto que veníamos caminando en todos estos años, ¿no? Y que se cortó por este corto lapso. Para que ustedes se den una idea y se ubiquen, hay un bar que ya se ha convertido en un punto de encuentro del campo nacional y popular, donde se puede comer, tomar algo, disfrutar de espectáculos, de charlas, presentaciones de libros, de películas, y justamente una de las cooperativas que dirige este emprendimiento es precisamente de Gestara. También está un emprendimiento muy grande, muy importante de carpintería y tantos otros. Por favor, explícale a toda la gente lo que significa el mundo de la cooperativa. Mira, fundamentalmente somos expresión de lo que fue una crisis, como siempre, muchas veces este sector surge de las crisis, las crisis nos hacen creativos, las crisis nos dan oportunidades, y allá por los 90 empezamos a armar lo que se llamaban emprendimientos, ¿no? Que parece que ahora nos robaron la palabra, pero era emprender de vuelta la idea del trabajo, la reconstrucción del trabajo. Entre eso, bueno, el barro de Néstor fue para nosotros después la muerte de Néstor, era un homenaje al hombre que nos había realmente, veníamos de mucha lucha, de mucha militancia, y en el 2003 nos cambió la posibilidad del proyecto de vida, ¿no? De lo que nosotros entendíamos que se podía realmente generar con laburo. Así que lo de Néstor, bueno, es un homenaje al flaco, pero por otro lado es un bar que se provee por cooperativas, y esa idea de generar ese circuito económico que generamos todos los días los trabajadores, que percibimos, y que, bueno, es esta idea de cómo lo consumimos, que es parte de lo que se está discutiendo hoy cuando hablamos del Consejo Alimentario, cuando pensamos en Argentina sin hambre, bueno, lo que no debería pasar nunca en un país como este. Eso lo hicimos todos los días con las cooperativas, y las cooperativas fuimos tomando volumen, fuimos creciendo, y bueno, hoy podemos, ya te digo, decir que tenemos cooperativas desde ingenieros, hay de todo, textiles, gráficas, gastronómicas, que hoy, ya te digo, hoy en día como el de hoy, que recibimos este premio, podemos decir que todos estamos laburando, y eso para nosotros es el orgullo militante, ¿no? La persistencia, y me consta, porque somos muy, muy amigos, somos una suerte de hermanos que nos ha dado la política, por lo menos desde mí hacia Leo, y me consta que a lo largo de estos años ha sido muy perseverante en esto de colocar este sector del trabajo en un lugar preponderante, que hoy, seguramente, y en vísperas del advenimiento de un nuevo gobierno nacional y popular a la Argentina, seguramente a ustedes los va a encontrar frente a nuevas posibilidades y nuevos desafíos. Bueno, sí, primero es mutuo el sentimiento, Nacho, vos sabés que, yo creo que la militancia nos da estas cosas, ¿no? La hermandad, esa amistad, y creo que la idea era un poco reflejarlo en este acto. Sí, mirá, nos va a encontrar en una etapa donde siempre estuvimos, que era laburando, que es donde creemos que realmente tenemos que estar los trabajadores, en la fábrica, en los talleres, cuando tenemos que salir a protestar, protestamos, pero en realidad creemos que somos mucho más productivos cuando estamos dentro de la fábrica, y así que nos va a encontrar en ese lugar, que va a ser el aporte que nosotros consideramos, que le hicimos al proyecto anterior y que le vamos a dar a este, seguramente aprendiendo muchos errores y seguramente viendo que este es un sector que tiene mucha dinámica, es un sector que genera empleo rápidamente porque entiende a la plata como un medio y no como el fin, y no digo que el otro esté mal, pero el objetivo no es la guita, sino el objetivo es la distribución, es el ingreso de puestos de trabajo, entonces, ojalá que así se refleje la política pública, ojalá así se pueda realmente generar ese proyecto político que esperamos, que realmente, como dijo Cristina, lo realimos nunca más, y este sector es un sector económico que demuestra que se puede militar de otra manera, militar de otra economía, así que bueno, acá estaremos, como nunca nos fuimos, decimos nosotros, la clave wifi del bar, es pública, todo el mundo sabe que nunca nos fuimos, y acá estamos y vamos a seguir estando. Leo Dubas es el presidente de Gestara, recuerden el nombre, porque yo creo que va a hacer mucho ruido, va a tener mucha importancia, y va a ser clave en esta etapa que se viene, así que Leo, muchas gracias. Gracias Nacho, gracias a ustedes, bueno, gracias a los compañeros de TV Sindical, que han estado siempre, siempre estuvieron, creo que eso también marca la etapa que se viene en la comunicación, y bueno, nadie, que nos encuentren en estos lugares siempre, Nacho. Muchas gracias, enseguida volvemos. Gracias. Gracias.